Música Bueno, el tema hoy es el número 3 ¿Cuál es? El Espíritu Santo en la Escritura El Espíritu en la Escritura Entonces, vamos a abarcar pues en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento Hoy vamos a caminar, yo creo que hasta el Antiguo Testamento Y para la próxima ya entraremos a ver el Nuevo Testamento Así, haciendo una pequeña introducción rápidamente La gran diferencia es que en el Antiguo Testamento pues no se hablaba de Espíritu Santo ¿Por qué? Porque si recuerdan cuando hemos visto un poquito así acerca de la Trinidad Jesucristo es el que nos va a revelar ¿a quién? Al Padre, al Espíritu Santo y el Hijo que forman un solo Dios que es la Santísima Trinidad Y en el Nuevo Testamento es ya donde empezamos a hablar del Espíritu Santo En el Antiguo Testamento solamente vamos a hablar del Espíritu de Dios Entonces, vamos a encontrar unas líneas y nos vamos a ir viendo poco a poco Entonces, lo primero que vamos a decir lo encontramos en las diapositivas Es que la presencia del Espíritu va a ser que una constante en la Biblia Siempre en el Antiguo, hasta el Nuevo Testamento, en el Génesis hasta el Apocalipsis Va a ser una constante, lo vamos a ver ¿Cuál va a ser una cualidad? Pues que no va a ser algo sistematizado No va a tener todo un orden, sino que a medida que va pasando, llamémoslo así, el tiempo A medida que vamos encontrando los libros Vamos a ir viendo esa presencia del Espíritu en la Escritura Lo otro es que también vamos a ver que esta va a ser una experiencia vital y globalizante Pues lo va a abarcar todo Y lo otro, en la otra diapositiva que vamos a ver Que además, ¿quién es el que inspira la Escritura? Pues el Espíritu Santo Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la Palabra de Dios Estamos bebiendo ¿de quién? Del Espíritu Santo Y pues ahí lo que vamos a decir es que Lo dice aquí en este último Que el Espíritu es el que habló por los profetas Que ha inspirado a estos agiógrafos, a estos escritores sagrados ¿Para qué? Para que transmitan desde sus categorías mentales y culturales la Palabra de Dios Ustedes saben que la revelación es progresiva Entonces, Dios se va metiendo en la cultura Y se va revelando en esa cultura de una manera progresiva ¿Qué quiere decir esto? Que Él cuenta con nuestra condición mental Para revelarnos su misterio Para revelarnos su gracia Entonces, Él nos va a hablar de acuerdo a lo que estamos viviendo Eso fue lo que hizo, aunque me salte Pero eso fue lo que hizo Jesús Jesús cuando vino y estaba hablando a estas comunidades Le hablaban para ahora, ¿para qué? Para que le entendieran También vamos a decir que no vamos a hacer una cédesis completa De todos los textos bíblicos del Espíritu Sino que vamos a presentar unas líneas fundamentales Si ustedes ven la hojita que se publica Que es lo que está allí O si ustedes encuentran también las diapositivas Aquí va a aparecer una palabra Los arquetipos ¿Qué es un arquetipo? Es como un modelo O sea, vamos a ver que en todo el Antiguo Testamento Vamos a encontrar tres líneas Esta parte es importante que te quede en la mente y en tu corazón Vamos a encontrar, o sea, el autor que estamos siguiendo Estamos leyendo el libro de No extincase el Espíritu De Víctor Codina Este autor nos va a decir que hay tres líneas en el Antiguo Testamento ¿Cuáles son las tres líneas? Las vamos a ver en la próxima diapositiva La primera, la creadora La segunda, la profética Y la tercera, la sapiencial Esas son las tres líneas que vamos a ver Y lo vamos a ir viendo pues poco a poco Lo primero, vamos a ver el Espíritu creador Entonces vamos a ver que en el Génesis capítulo 1 Vamos a ver a Dios creando A Dios como creador Y que vamos a encontrar tres atributos fundamentales de Dios Que es el que va a iniciar la creación Que va a ordenar a lo que es un arquitecto del mundo, del cosmos Y que es el edificador del universo Por allí va ¿Cómo es decir? Por allí va ¿Cómo les explico? Bueno, cuando hablamos de edificador Será como la línea que vamos a tomar para decir Que el Espíritu es creador O es la parte que nos va a mostrar al Espíritu como creador Ya voy para allá Entonces, el Espíritu árabe es el iniciador del universo Eso, el soplo que da vida La sostiene, fecunda, mantiene y ordena Entonces, yo quiero que estén muy pilas con esto El soplo que da vida Recuerden el tema anterior Cuando mirábamos los símbolos del Espíritu Santo Recuerden que uno de los símbolos que mirábamos Era el símbolo del aire, del viento Mucho cuidado por ahí Ya vamos a ver Entonces vamos a decir que El hombre del mundo De Génesis Es la firma del Dios Bíblico Miren esta palabra Que ya lo han visto Surruba En hebreo Viento El neumán El espíritu En oposición al cauda Es la manera propia de iniciar Sostener Y edificar lo creado Ya cuando miramos este segundo relato En Génesis 2 Vamos a ver que este texto es más antiguo Que el que está dominando en Génesis 1 Y aquí vamos a encontrar como unido El rostro de Dios es presentado De forma mucho más Antropomórfica Aquí lo que nos va a decir Es que En Génesis 2 La tradición Va a mostrar A Dios de una manera Antropomórfica ¿Qué significa eso? Que el autor Va a colocar Rando de hombre En Dios O sea Pienso que muchas veces uno encuentra En los textos bíblicos Que dice Que Dios se enojó O sea Es algo que Cuando el autor Estaba siendo inspirado Por el Espíritu Santo Como también Como les decía Como la palabra de Dios Se encarnó En la cultura Por decirlo de esta manera Como el Espíritu Santo Iluminó a estos Agiógrafos A estos escritores Sagrados En su cultura Entonces en su cultura Como tenían esa visión Van colocándole Algunas veces Para expresar Ciertas Características O para Ciertos Ciertos Sentimientos de Dios Pues van a poner Las mismas Características Del hombre Por eso se va a hablar De Antropomorfismo Entonces Ya que Dios aparece Más que como Generador Como creador Y artista ¿Qué va a decir? Y poeta Que sopla Sobre el ser humano Entonces Yo quería llegar aquí ¿Cuándo vamos a ver Al Espíritu Como una línea creadora? Recuerden Que cuando Dios Crea al hombre ¿Qué hizo? Sopró Insufró sobre él Le dio el aliento De vida Su espíritu Entonces Allí vemos Que cuando Dios Le da ese aliento De vida Su espíritu El hombre creado Vive Tiene vida Por eso Vamos a hablar Del espíritu creado Porque da esa vida Da ese aliento De vida Entonces Vamos a verlo acá Dice Este aliento De vida Hace referencia Aquí Al espíritu creado Lo que le estaba diciendo Luego Completa su creación Con la relación De su compañera Y deja al hombre La responsabilidad De cultivar Y ordenar La tierra Dice La función creadora Que Dios aparece Como El permitir Una nueva acción Progresiva En un diálogo Entre el creador Y criatura Y con una Mujua Con responsabilidad En un proyecto Inacabado De la creación Entonces Esta parte Es muy bonita Porque Nos va a mostrar Que Dios Cuando nos crea Dios Nos da Una responsabilidad En el mundo Y Saber de que Nosotros no somos Seres acabados Sino que vamos Del camino Haciéndonos Y que además Dios sigue creándonos Dios sigue haciendo Nosotros Una obra nueva Ustedes Vamos teniendo en cuenta Esta línea La primera línea La línea creadora Porque Esta línea La idea es que Más adelante Cuando veamos El Nuevo Testamento También veamos Como esta línea De alguna manera Se va proyectando Recuerden En Juan Ese encuentro Entre Nicodemo Y Jesús Cuando Jesús le dice Hay que nacer de nuevo Vamos a ir viendo Esa línea creadora Vamos a ir mirando Más adelante Pero aquí le voy dando Como un adelantico Pasamos a la segunda La primera La creadora La segunda La profética Entonces la línea profética Esta es una de las más sencillas Y que nosotros Estamos más relacionados Con ella El Espíritu creador Sigue permanente Pero Permanentemente Presente En la historia humana Y muy concretamente En la historia de Israel Con un compromiso De Yahvé Para con su pueblo Cuyo prototipo Es la gesta liberadora De esto Entonces Aquí Nos va a decir Que Después de que Dios crea Recuerden La diapositiva anterior Va a haber un diálogo Entre quien Entre la criatura O la criatura Y el creador Y a medida que va Caminando Y todo La historia de la salvación El pueblo que Se gesta Vamos a ver Que este pueblo Muchas veces Se va a dejar de Dios Va a aportar Su diálogo con Dios Entonces Dios Va a escoger Unos hombres ¿Para qué? Para mandar Su mensaje A los hombres Para mandar Su mensaje De salvación De amor Pero también Para anunciar Y denunciar Las cosas que no están Entonces Vamos a encontrar Lo siguiente Que este espíritu Actúa A través de personajes De elegidos Y van a aparecer Los profetas ¿Quiénes son los profetas? Lo voy a decir Por acá Los profetas Y las profetas Van a ser los portadores Autorizados de Dios Ellos Van a ser Los que le van a recordar Al pueblo Las promesas Pero que también Le van a decir al pueblo Cuando no está orando bien Y cuando tiene que Plantarse En la voluntad del Señor Cuando tiene que Llegar Y cambiar el rumbo Porque se ha desviado Entonces vamos a encontrar Que Dios Va a mandar Muchos hombres Miremos aquí Algunos Vamos a ver A uno de esos portavoces Bueno Antes de eso Vamos a encontrar Que a veces Ellos Anuncian desgracias Pero también Van a anunciar Cosas positivas Pero siempre Estos Profetas Van a estar Llamando a algo ¿A qué? Siempre Le llaman A la conversión Siempre Se está llamando A ese cambio De vida Cuando el pueblo Dios le traza El camino Y el pueblo Se desvía Entonces ¿Qué hace Dios? Llama a estos hombres Y los dirige ¿Para qué? Para que vuelvan Al camino ¿Recuerdan a Jonás? Jonás fue un hombre Que Dios Eligió Para que fuera A un pueblo particular A Nínive Para que fuera A decirle que se compitiera ¿Y qué hizo Jonás? Al principio Pues se resistió Pero después Terminó Allá en su misión Anunciando La conversión Y el pueblo Se convirtió Esa es la línea Profética Que vamos Encontrando La idea Como dice ahí No es que vamos A profundizar En el profetismo Sino que vamos A mirar su relación Entre quien El profeta O el profetismo Y el espíritu Entonces miremos Esta otra Diapositiva Esta acción Del espíritu En los profetas Comienza con Una experiencia espiritual Que constituye La raíz De la abonación Profética Y de acompañar Al profeta A lo largo De su existencia Miren mis queridos hermanos El profeta Para poder Realizar su misión Tiene que haber Tendido una experiencia Con Dios Porque uno Solamente va a dar De lo que tiene Entonces Y a medida Que va caminando Y tiene esa experiencia Fuerte con Dios Va a estar capacitado Para ir a hacer su misión Lo que está en robo Para la misión Bueno Primero Esa experiencia Le va a dar ¿Qué? La fuerza ¿Para qué? Para anunciar Para anunciar La propensa La buena No lo más De Dios Pero también ¿Para qué? Para anunciar Lo que no está mal ¿Y para qué se denuncia? Para transformar Esa realidad Que está viviendo El pueblo Y dice Su palabra Goza de la eficacia Propia Del Espíritu Y lo que les decía Algunas veces El profeta Se resiste Pero Siempre La fuerza Del Espíritu Lo va a seducir Y lo va a lanzar A cumplir su misión Y ya vamos a encontrar Algunos ejemplos Vamos a encontrar Que En el texto De Isaías Un gran profeta En el capítulo 12 Versículos De 1 a 9 Para que hagan El ejercicio En casa Y lo revisen Y hasta lo Hagan oración Ha sido uno de los textos Que más se ha trabajado ¿Para qué? Para trabajar Toda la teología De los siete Dones Del Espíritu Santo Mencionemos algunos rápidamente Sabiduría Antenor de Dios Ciencia Piedad Fortaleza Entendimiento Entonces Estos dones Son Basados O inspirados En este texto Que va De Isaías 11 Capítulo Del 1 al 9 Más adelante Lo vamos a ver Aquí La teología Va a ser Del versículo 1 Al versículo 3 Pero Del 4 al 9 Ya nos va A hablar de la misión Y la responsabilidad Que tú y yo Vamos a tener Cuando recibimos Esos dones Que esos dones No solamente son para mí Sino que son para Ponerlos al servicio De la iglesia Entonces te invito Para que leas Del 1 al 9 Cómo se nos habla Particularmente De unos dones Y del 4 Hasta el Perdón Del 1 al 3 Y del 4 Hasta el 9 Para que mires Que esos dones Son para Ayudar a los otros Para Nuestro compromiso Con la humanidad Y Ahí nos va A ir hablando Después de todo El desarrollo Entonces ya llevamos Dos líneas ¿Cuál es la primera línea? El espíritu creador La segunda La que vamos a hablar La línea profética Y ahora ¿Cuál es la tercera Que ya no habíamos hablado? El espíritu sapiencial Vamos para ver Espíritu Interior Y sapiencial Entonces Aquí se nos va a hablar De unos grandes Y hermosos libros Miren Yo siempre Cuando alguien me pregunta ¿Por dónde empezar A leer la línea A Carlos? Yo les digo Empieza a leer la línea Por el Nuevo Testamento ¿Por qué? Porque tú y yo Somos cristianos Somos católicos cristianos Entonces la idea Es que primero Empecemos a tener Esa relación fuerte ¿Con quién? Con nuestro gran modelo Con Cristo Entonces lo ideal Es que empezáramos A leer Los Bueno El libro que usted quiera En el Nuevo Testamento Pero lo ideal Es que empezáramos Con los Evangelios Con San Mateo Con San Marcos Con San Lucas Con San Juan Y ahí ya se diríamos Con Romanos Primera Segunda Corintios Hasta llegar A la Apocalipsis Pero También algunas veces Podríamos ir Al Antiguo Testamento Y yo les recomiendo Estos libros Son bellísimos Oh Proverbio Eclesiastes Eclesiásticos Es humana sabiduría Mana sabiduría Infinita Y es hermoso Porque entonces Aquí ya en estos libros Se nos va a hablar Que estos libros Estos grandes libros Van a mostrar Una gran relación ¿Entre quién? Entre el espíritu Y la sabiduría Vamos a leer Rapidito Así Ya que ambas realidades Actúan de una forma espiritual Dice Ejercen un papel Cósmico Universal Van a suscitar A los profetas Guían no solamente Al pueblo elegido Sino A la humanidad Dice Son un maestro interior Que ilumina El corazón La sabiduría Representa Una cierta Personificación Femenina Del espíritu Y en la otra Se nos va a decir Que Por eso no es extraño Que los padres De la iglesia Y también Como la liturgia De Pepe Costez Va a asociar La sabiduría ¿Con quién? Con el espíritu Entonces Ambos son ¿Por qué lo relacionan? Porque dice que Ambos van a ser Que sus filas Trascienden Lo material Son puros Penetrantes Inteligentes Infinitos Y cosas De un saber Y de un poder Invitado Entonces Comúnmente Relacionamos Al espíritu Y la sabiduría Quiero Invitarnos También Para que Cuando tengan Tiempo Me voy a poner Una diapositiva Para que Ustedes vean Esa relación Se vean Estos testigos Sabiduría De 1 a 6 Proverbios Del 8 al 22 Y Sabiduría Capítulo 7 Versículo 22 Hasta el capítulo 8 Versículo 1 Y si usted quiere Pues Ampliar Entonces Se le hace Todas las ampliadas Capítulo 8 Y capítulo 9 Y ahí usted va A mirar Cómo se puede Hacer esa comparación Entre el espíritu Y la sabiduría Y ya Pues sacamos Rápidamente Una conclusión Del antiguo testamento Para que vayamos Cerrando Entonces Hoy pues Les voy leyendo Y les voy a explicar Dice que va a haber Una maduración Entre el espíritu Que planeaba Sobre las aguas Ya en el antiguo testamento Y La acción Vificante Del espíritu En la historia La penetración Interior Y renovación De todas las creaciones Y mire lo que dice aquí Este proceso De maduración Y de personalización Se Explicitará Y profundizará En el nuevo testamento Que es lo que les decía Comiendo ese Abre boca Que Hablamos de la acción Del espíritu En el antiguo testamento Como creadora Porque hay algo de vida Cuando vayamos Al nuevo testamento En Juan Jesús cuando tenga El diálogo con Nicodemo Nos va a hablar De que De un nacimiento nuevo Una vida Que nace del agua Y del espíritu Después Vamos a encontrar También En el nuevo testamento La línea profética Vamos a encontrar Podemos hablar El último Digámoslo así Uno de los últimos Profetas Que aparecen en el nuevo testamento Juan Pero Jesús también Era un profeta Denunciaba Lo que no estaba bien Y después Vamos a encontrar Que sus apóstoles Sus discípulos También Denunciaban Lo que no estaba bien Y anunciaban La palabra de Dios Ahí vemos La línea profética Y que Sobre todo Cuando tenía miedo El hecho de los apóstoles Que pasa Reciben el espíritu Y el espíritu Lo llena Lo impulsa Y lo saca Para que Para que vayan A anunciar La maravilla De quien De Dios Y por último Pues vemos Como el espíritu Le da esa sabiduría Si ustedes Tuvieron la oportunidad De ir a misa El domingo 19 Se nos va A hablar Que San Pablo Nos va a hablar Que Hablar de la sabiduría Del mundo Y la sabiduría De Dios Como la sabiduría Del mundo Va a ser diferente A la sabiduría De Dios Entonces Vamos a ver Como estas líneas Que encontramos En el antiguo testamento De alguna manera Después las vamos A encontrar Proyectadas En el nuevo testamento Sería más o menos Lo que nosotros Vamos a ir mirando Vamos a leer Algo que está en rojo Para ir cerrando Acá dice Para el antiguo testamento La rúa O sea La acción Y presencia Permanente de Dios En la creación Y la historia Que crea Y vera Y penetra Los corazones Es fuerza vital Por la cual Ya le conduce A su pueblo Suscitando Héroes Jueces Reyes Y a sus retas Sabios Es unción Sobre el elegido Para que practique La justicia Renovación del corazón Y penetración Con su sabiduría En el interior Que el corazón humano Todo esto Que Mira Como la idea No solamente Es tener un montón De temas en la cabeza Sino como cuando Yo les demostraba El triángulo Esto llevaba A la sustituabilidad Y al apostolado Es saber que El espíritu Te capacita Para que Para que tú Siga renovando Tu vida Siga siendo Una creación Nueva en el Señor Y para que Una nueva creación Para que Él te capacite Y te dé Ese don de ser Profeta Para que en tu casa En tu trabajo En tu barrio Tú anuncies la palabra Y además De que anuncies la palabra No solamente No solamente Anuncies la palabra De Dios Con la parte verbal Sino con la parte simbólica Con tu vida Que tú Seas el quinto evangelio Que cuando la gente Te vea Diga Esta señora O este señor Como vive de bien ¿Por qué será? Porque está siendo movido ¿Por qué? Por el espíritu Y que tengas Una sabiduría tan grande Que puedas vivir Como Dios quiere Que tú vivas Vamos cerrando Recuerda En el antiguo testamento No hablábamos De espíritu santo Solamente Se hablaba ¿De qué? De espíritu de Dios Ya Cuando viene Jesús Y nos revela Ya empezamos a hablar De espíritu santo Vamos Muchas bendiciones Y que el espíritu santo Haga de ti Un excelente profeta Te siga creando Y además Que tenga la sabiduría Para hacer la voluntad De Dios ¡Gracias! 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 Gracias.